Lunes 16 de septiembre del año 2013 Aquí estamos preparando el super licuado el día de hoy Vamos a empezar a correr de nuevo Porque queremos correr un maratón como Raw en Vegan A ver que tal nos va Así que vamos a empezar a correr Solamente será por un tiempo definido, no va a ser por mucho Aquí estamos preparando el super licuado el día de hoy Antes de irnos a correr por primera vez En una nueva temporada al mar Aquí vamos a preparar el super licuado Vamos a empezar haciendo la leche Aquí tenemos la agua alcalina de Kengen De la nueva máquina Vamos a hacer la leche Vamos a preparar la leche de almendra Aquí tenemos la almendra germinada por 24 horas Ahí está el puñito de almendra Ok, lo vamos a hacer la leche Es lo primero Ok, aquí tenemos entonces la leche Ahora vamos a preparar lo que vienen siendo los granos germinados Vamos a echar un puñado de garbanzo Ok, vamos a echar otro poquito Porque necesitamos mucha energía Ahora sí Ahora vamos a ponerle un puñado grande de lenteja Ok, y le vamos a poner El kel El kel El kel El kel Que es el col rizado Vamos a ver a ver que tal nos va ahorita Vamos a moler esto bien otra vez Este es el segundo paso Ok, ahí tenemos ahora el kel Y ahora sí le vamos a poner la fruta del día Que viene siendo una media manzana verde Ok, y le vamos a poner un poco de papaya Ya que la papaya Es compartible Con Aquí tenemos la manzana Y aquí tenemos la papaya La papaya y la manzana Manzana y papaya Esta es nuestra lista de las frutas Ok, ahora le vamos a poner Un poco de endulzante Que viene siendo el dátil Con un poco De cranberries Un poco de cranberries Ahí están las cranberries Ok Y le vamos a poner ahora Los Life Essentials de Pura Dime De Lu Corona Ok, le vamos a poner un poquito De Mackey Berry Powder Ok Y le vamos a poner un poco De jem Ahí está el jem Y ahora sí Viene la nuez moscada Viene un poquito de cardamomo Ok, ahí viene un poquito De cayenne pepper Uy, riquísimo Ya que no tengo habanero Se me acabó Y ahora viene La canela Y ahora viene el jengibre Y por último viene El cúrcuma Uno de mis favoritos Y yo pienso que ya eso Es todo Vamos a hacer El acabado final Aquí está el super licuado El cual nos va a durar Para un desayuno Y por qué no Hasta que vamos a la playa A correr Nos vamos a tomar el resto Vean que bonito color agarró Riquísimo Súper nutritivo Inténtenlo en casa Poco a poco Acostumbren su organismo A darle esto Porque de un solo Atrancazo Yo pienso que sería un poquito Pues complicado Verdad Para ustedes Que su organismo No está acostumbrado Entonces poco a poco Pueden ir haciendo los cambios Y ahora sí Salud Riquísimo Que tengan buen día Que Dios los bendiga Feliz inicio de semana Y disfruten Este 16 de septiembre ¡Gracias!